Muy buenas amigos del canal, bienvenidos a un nuevo vídeo del videoblog de Ignacio, el canal en el que encontrarás todas las noticias del corazón y realities. Además te puedes suscribir que es gratuito. Atención a la noticia, el enfrentamiento más fuerte entre Anabel Pantoja e Ignacio de Borbón. He hecho mucho más que tú en todo el concurso. Ante la actitud de Ignacio en los últimos días, Anabel Pantoja y Alejandro Nieto han querido darle un toque de atención, todo desembocó en un tenso cara a cara entre la colaboradora y el pequeño de la edición, los supervivientes discutían como nunca antes y se echaban todo en cara. Os dejo, con el siguiente vídeo, con la monumental bronca entre Anabel Pantoja e Ignacio de Borbón. Y sea cual sea vuestra opinión, no dudéis en comentar, dale al like y suscribiros activando la campanita y nos vemos en un próximo vídeo. He hecho más que tú en todo y me he dejado la piel en todas las pruebas. Claro, pero es que no solo son las pruebas en este concurso. Pues muy bien, no son todas las pruebas, pero te recuerdo que la convivencia y en todo he hecho más que tú en todos los aspectos de supervivencia. Un elierno patico más caí, la de grande. Vale. ¿Vale? Y ya nos estás hartando. Ya está. Que nos estás hartando tú a nosotros. Fuego, fuego, prueba de líder, fuego, prueba de líder, fuego. Eso es lo que has hecho. Y coge troncos con leña, eso lo hemos hecho todo. Claro, cuarenta veces a lo mejor. ¿Vale? Sí, lo has hecho Jules en un día, lo que tú has hecho en todo el concurso. Pero esto es supervivencia, reality, compañerismo y de todo. Y tú, de lo que menos tienes, es compañerismo. ¿Cómo te duele que te digan las verdades que he hecho más que tú en todo el concurso? Porque es que es la verdad. A mí, mira, ¿sabes lo que te digo? Que lo que tú a mí me digas me lo paso por el arco del triunfo y la puerta de Alcalá. Yo te estoy diciendo a ti verdades porque las verdades duelen. Mira, que te saquen una foto. Esta es tu verdad. Mira, 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 mira ¡Gracias!